Hoy queremos escuchar el doblaje de Mario Castaño Black La emoción te embargará cuando lo oigas gritar Kamehameha Una nueva infancia crecerá Disfrutando aquellas voces Con nostalgia volveremos la convolvidez y haremos volver años atrás Nuestra infancia nunca morirá No soportaría otro año de espera No crean que nos olvidamos de negar Si todo el elenco nos protegerá Mi generación nunca madurará ¡Ale! 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 Hoy queremos escuchar el doblaje de Mario Castaño Black La emoción te embargará cuando lo oigas gritar Kamehameha Una nueva infancia crecerá Disfrutando aquellas voces Con nostalgia volveremos otra Con volvides se haremos volver años atrás Nuestra infancia nunca morirá No son otra ni otro año de espera No crean que nos olvidamos De negar si todo el elenco nos protegerá Mi generación nunca madurará Hoy queremos escuchar El doblaje de Mario Castañeda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!